Gracias compañera Carolina Lanza, en este momento nos encontramos ubicados en la colonia José Ángel Ulloa, donde pueden observar ustedes, padres de familia se han tomado nuevamente el anillo periférico en exigencia a que les construyan un puente ya que aquí han atropellado 16 personas y 4 más han fallecido y el día de ayer atropellaron un menor que en este momento se encuentra hospitalizado. Caballero, ustedes van a mantener esta toma hasta que las autoridades no le brinden una respuesta positiva. Sí, buenos días, agradecemos a HCH por cubrirnos esta noticia. Van 16 niños atropellados, 4 muertos, 35 personas atropelladas entre adultos y jóvenes. Ya no queremos más muertes. Queremos decirle a las autoridades, tanto de la alcaldía como de tránsito, que nos apoyen, que nos manden a construir un puente o si no reductores de velocidad por mientras para paliar tanto atropellamiento de niños y adultos. No queremos más casacas de parte de la alcaldía. Es una denuncia, señor alcalde. Así como usted construye puentes allá, venga a construirlo, que también nosotros somos parte de esta municipalidad. Bueno, muchas gracias al caballero. Aquí, compañeros, me acompaña la madre del menor que el día de ayer fue atropellado aquí en este sector. Madre, usted es la abuela de él. Siete añitos de edad, el pequeño es hospitalizado. Está hospitalizado en el materno infantil. ¿Qué les han dicho? Pues que hasta el momento está, no está muy fuera de peligro porque nos lo han sacado de terapia intensiva. ¿Está delicado de salud su nietecito? Sí, está delicado de salud, sí. Y nosotros esperamos que nos ayuden porque nosotros no somos unas personas bien pobres y no tenemos ningún apoyo, solo nuestros esfuerzos. Y estar en un hospital es lo más triste que puede haber porque hay. Muchas gracias a la amiga por acá. Y también acá las personas mencionan que las autoridades se habían comprometido en venir a eso de las 7.40 de la mañana. Y ya pues prácticamente han pasado varios minutos y ellos no han llegado. Para ser exactos son las 7.59 y no han venido. Ellos mencionan que no quieren que los sigan engañando. Ahora, rápidamente les quiero mencionar el tráfico vehicular aquí en este sector es bastante pesado. Los padres de familia tienen tomado todos los carriles de aquí del anillo periférico. Es por eso que le hacemos un llamado a todos los conductores que de manera inmediata busquen rutas alternas porque aquí los padres de familia no van a soltar el sector. Hasta que las autoridades vengan a este lugar y conversen con ellos para llegar a un acuerdo de que frente a la escuela José Ángel Ulloa construyan un puente para evitar estas tragedias como las registradas el día de ayer donde un menor fue atropellado. Compañeros, en cámaras de José Hernández, de manera inmediata retorno con ustedes a los estudios principales.